Música Hola queridos amigos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Picadas de la Valle TV Estamos en este momento en un nuevo sponsor oficial de la pista Neumático San Miguel en la calle San Miguel de las Heras ¿Qué se viene? Ya estamos a nada de lo que es el mayor evento internacional de Picadas de Argentina Un evento que nació hace muchos años atrás Si bien este año se va a disputar la edición número 14, debería ser la número 15 Lamentablemente la pandemia nos quitó una edición de Copa de las Naciones Pero tenemos muchos recuerdos de todas las excelentes Copa de las Naciones Que se han vivido en el predio profesional de Picadas de la Valle Un predio ya con 25 años de impecable trayectoria Y una impecable trayectoria se logra con mucha pasión Como la que tiene cada uno de los participantes que hay en este magnífico predio Vamos a ver ahora imágenes de una de las Copa de las Naciones del recuerdo Bueno la Copa de las Naciones es el primer evento internacional realizado en Argentina Gracias a Dios se realiza en Mendoza Y va a ser un campeonato público ¡Gracias! 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 Queridos amigos Copa de las Naciones del recuerdo hace varios años atrás Pero prepárate porque este año estoy seguro que te vamos a sorprender Es más, en el programa del día de hoy te vamos a estar mostrando imágenes De una Copa más actual y vas a ver cómo ha ido creciendo Y evolucionando el predio de Picadas de la Valle Estamos ahora con un amigo piloto corredor Que le vamos a preguntar cómo se está preparando para lo que es Copa de las Naciones 2021 Hola guatemalteco, bienvenido a San Miguel Neumático Gracias Sponsor de Guatemala, San Miguel Hace varios años son sponsor mío Y bueno, gracias a Dios, ellos siempre me han dado apoyo Y bueno, estamos preparándonos para la Copa ¿Qué categoría? Contame un poquito, contale a la gente de tu auto Y el auto mío está para correr la 7, ¿viste? La 7, la 8, mi hijo corre la 9 Puede llegar a correr la 10 también pero bueno la idea es correr y figurar porque queremos estar todos hay suzuki fan suzuki fan motor 20 8 válvulas 450 caballos y le hemos hecho muchas mejor en esta pandemia así que se prestó para eso para hacerle mejoras al auto porque se te dio por preparar un suzuki en realidad ese auto es de mi esposa lo compramos para ella pero bueno nunca le enseñó a manejar fuimos un día a las picadas y nos enroscamos y empezamos a preparar el auto así fue de espontáneo lo que pasó que el motor tiene instalado porque el motor 2 litros y auto aclaremos que no viene con un motor de 2000 centímetros no no eso viene con motor mi 4 el suzuki de fábrica es un motor astra 2 0 forjado pistones biela tape cilindro todo forjadito y bueno tiene caja lancia tiene varias modificaciones fulte tiene todo fulte esa computadora y bueno está todo bien vos que conoces un poquito más que yo de esto que motor le han puesto a este corsa que viene este domingo el de villarroel de villarroel con mil caballos me han dicho que es un motor chevrolet 2.5 pero no sé en qué auto el calibre el calibre lo estaba puesto y creo que se lo dejó él el motor ese imagínate lo que andaba el calibre lo que lo movía el calibre imagínate lo que puede hacer con el corte cuál es tu marca favorita chevrolet chevrolet por eso el suzuki fan porque es un chevrolet pero tiene un motor chevrolet un saludo a tu gente un saludo a mi esposa a mis hijos y bueno ya los sponsors que siempre me están apoyando muchísimas gracias por haber estado en picadas de lavalle tv y nosotros nos vamos con estas imágenes de copa de las naciones aquí las naciones aquí las naciones aquí las que enganchar las naciones enganchando lo que hay el ¡Suscríbete al canal! 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 Dos grandes se reencuentran, Raymax y Picadas de la Valle. Con Raymax, tu batería de confianza, vas a llegar lejos. ¡Suscríbete al canal! 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 realmente increíbles y bueno y sanmiguel les cuento a cada uno de ustedes va a estar ahí y el turno de ir a la última pausa del programa del día de hoy vos quedate ahí porque después de estos mensajes seguimos acelerando a fondo desde sanmiguel neumáticos o Raymax y picadas de la base Con Raymax, tu batería de confianza, vas a llegar lejos Raymax y picadas de la base 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 vas a participar de importantes premios aquí en san miguel neumáticos en la calle san miguel de la acera muy fácil de llegar de san miguel esquina washington leemos la esquinita la esquinita pero yo me ubico por el triángulo en el triángulo dice que enfrente está san miguel realmente así bueno jose nuevamente dejame agradecer por el apoyo de alejandro y eduardo torresilla los cuales también han confiado mucho en apostar a lo que es el apoyo automovilístico y bueno de la mano de ellos hemos logrado llegar lejos ya sea tanto por la imagen de la empresa pero también estando al lado de pilotos a nombrar también pilotos oficiales de nosotros como es gabriel bombini lo que es la parte de turismo pista y en picadas guatemalteco y moralito los dos más conocidos después tenemos la familia karim guerra silla hay un montón en lo que va a ser espivo y bueno ahora se nos haga agregar sol seguiría así que estamos muy contentos también en poder ayudarlas igual todos los chicos siempre vamos dando una manito y el que no el que no podamos ayudarlo económicamente siempre salen las puertas abiertas para lo que es el balanceo de alineación pinchador han venido los chicos cambian esta cubertita vienes acá siempre va a estar las puertas abiertas para darle una mano porque disfrutamos y del automovilismo sí y siempre eso es bien recompensado los chicos nos tiene en cuenta así que bueno felicitaciones ariel ha sido un placer estar aquí en san miguel neumáticos muchas gracias muchas gracias a ustedes por dejarnos formar parte de este de esta pasión y de de este staff que también bueno también eso después somos parte somos parte y prepárense para grandes premios muchas gracias un saludo al público y a nuestros clientes también un agradecimiento muy grande como siempre gracias por confiar en nosotros bueno y con esas palabras llega la hora de despedirnos pero quédense tranquilos porque nos volvemos a ver muy pronto dentro de siete días por esta pantalla like the legend of the phoenix a men's with the beginning what keeps the planet the forcement of the beginning love we've come too far to give up who we are no 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 ¡Suscríbete al canal!